Los sueños. ¿Alguna vez se ha preguntado qué seríamos sin sueños? Todos tenemos sueños que nos ayudan a que nuestra vida tenga sentido. Sin sueños no tendríamos ganas de levantarnos por la mañana o empezar un día porque diríamos ¿y para qué o por qué? Y hablando de sueños y soñadores, muchos jóvenes soñadores que habían deseado alguna vez tener su propia casa no habían tenido la oportunidad para hacerlo, pero hoy la realidad es otra. Ya que si cuentas con un permiso DACA, eres un excelente candidato para lograrlo. Aquí ha remisado a la tarea de buscar programas que a veces no requieren ni un tipo de enganche para todos estos dreamers que quieran hacer este sueño realidad. Así que si ya lograste tener un estatus legal en este tu país, el país de los sueños, es hora de dar el siguiente paso y hacer tu sueño y el de tus padres realidad. Te invito a no esperar más y aprovechar la extensión de los permisos DACA. No dejes pasar esta oportunidad. Algo muy importante es que no hay ningún riesgo de perder su casa porque su permiso se expire o porque tu situación cambie. La única manera de perder su casa es que si la deja de pagar. Soy Frank Navarro, su agente de confianza, y puede llamarme al 602-910-9527. Para mí y Cristina será un placer poder ayudarlos a alcanzar este hermoso sueño. No olvides compartir y darle like a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!